Para mí fue una reunión muy positiva porque estamos comenzando con un nexo que era necesario entre la municipalidad y el hospital, todo en beneficio de la comunidad, todo en beneficio de la ciudad de Palpalá. Y bueno, tenemos pensado varias alternativas, varios proyectos y también con la colaboración que tenemos hacia el hospital del doctor Román, que es el director. Bueno, yo el mensaje que le dejo a la ciudad de Palpalá es que nos unamos, que trabajemos en conjunto, porque acá, como dijo Nani, la fundación estaba muy sola trabajando y era triste ver que la ciudad de Palpalá no conocía que el hospital tenía una fundación y que trabajamos, esto ya venimos de hace varios años. La ciudad de Palpalá va a saber que tiene una fundación y que todos podemos ayudar a que el hospital mejore porque es para el servicio y es para el beneficio de todos los palpaleños. Y como vemos que esto involucra a toda la comunidad, hemos querido ser partícipe de proyectos en común, tanto la fundación como la municipalidad. Y a partir de acá tratar de ver de qué manera sacamos entre todos adelante el hospital. Entonces, la semana que viene ya vamos a ser mucho más puntuales, pretendemos hacer, no sé si mega actividades, pero sí actividades importantes por mes. Entonces, vamos a hacer una en octubre, en noviembre y la otra en diciembre.